Esa es la amistad que nace de verdad Es verdad de la amistad cuando crece con libertad Esa es la amistad que nace de la verdad Es verdad de la amistad cuando crece con libertad Quiero hablar de Dios en nuestra realidad Y sobre todo tramitar con nuestros ritmos peruanos y latinoamericanos la esperanza Esto es lo que es Pacha América Esa es la amistad, que me hace la verdad, es verdad, es la amistad, cuando pienso en mi verdad, esta es la amistad. Que me hace la verdad, es verdad, es la amistad, cuando pienso en mi verdad, esta es la amistad.